Luego de que el fiscal de familia fuera informado sobre el supuesto maltrato familiar a un menor de 9 años de edad que sufre síndrome de Down en el centro poblado de Guabalito, el caso pasó al juzgado donde Andrés Pérez, juez de familia, determinó que el menor de iniciales FINM fuera llevado al albergue San José en Trujillo, mientras se realizan las investigaciones. Yo como juez de familia, en coordinación con el Ministerio Público, que también es fiscal de familia, hemos creído conveniente enviar a este niño a un centro tutelar, lo hemos mandado al hogar San José. ¿Dónde queda él? Queda a la espalda de la floresta. A este niño lo hemos mandado porque hemos creído conveniente que está en completo abandono. Y además de eso, vemos que el niño está, aparte de lo que sufre de su enfermedad, está todo desnutrido. Entonces eso, particularmente, yo como padre de familia y con autoridad no puedo permitir. Sin embargo, la investigación en mi juzgado sigue para saber quién es el papá de esa criatura, por qué lo ha abandonado la mamá y por qué la abuelita lo ha tenido de una manera, pues, de infrahumana, de una manera, como un animal. La audiencia duró poco más de media hora. El juez asegura que ni la abuela ni la madre quisieron dar el nombre del padre, quien abandonó al niño apenas éste había nacido. Hoy día no ha querido decirnos, a mí no ha querido decirme quién es el papá, pero en la investigación tendré que saber quién es el papá y dónde trabaja el papá. Eso está en investigación, señorita. Bueno, nosotros sí no. Llego a conversar con la mamá, que lo hemos citado para el día miércoles que venga, y yo voy a ser determinante en esto. Muy bien. ¿Y la mamá, la abuela o el abuelo qué han alegado? Bueno, lógicamente, pues, como abuelos, no quieren, pues, no, que vayan a un centro, sino quieren tenerlo ellos. Pero, ¿yo con qué garantía puedo tenerlo? Puedo tenerlo, puedo mandarlo para que lo cuiden ellos. Felizmente, Celina Mostacero, la abuela, sí nos brindó esa información. Estas son historias, porque al papá lo denuncié, que lo reconozca, no quiso, que porque nació de señas. ¿Su papá no lo ha reconocido? No, que porque nació de señas. ¿Cómo se llama? Y esos papeles están en reserva. ¿Cómo se llama ese hombre? Se llama Agner Elenio Aponte Azañedo. ¿Dónde vive? Acá, pues, por Trujillo. Cuando lo denuncié, se fue a la Cuga, fue por la selva, pero dicen que es Trujillo, está lo más allá. ¿Cuántos años tendrá? ¿Cuántos años tendrá? Tendrá, pues, son 28 a 30, tiene 10. Por otro lado, se refirió a las autoridades de Chicama, quienes no aceleraron este proceso ni informaron a los entes correspondientes. Además de no estar presentes durante la audiencia, Andrés Pérez exhorta un castigo por no desempeñarse bien en el cargo. Su obligación de ellos es que deben seguir esta clase de seguimientos y poder cumplir con su trabajo. Porque hoy día en la mañana, que yo he tenido la diligencia con los menores, con los policías y el fiscal, podían haber estado ellos en esa diligencia. No ha estado de mona. No ha estado de mona. Entonces, por ahí, bueno, un poquito de repente, falta de coordinación de parte de ellos, de repente con el Poder Judicial, con el Ministerio Público. Bueno, en este caso, la sanción o todo lo que, si se enteran sus jefes, tendrán que sancionarlo. Porque es un ministerio que, por eso precisamente, pues, son pagados, ¿no? Para que ellos cumplan con su labor. Al juez también le indignó que el niño haya sido expuesto con el rostro descubierto en las redes sociales. Los niños están protegidos. Usted sabe que, como periodista, sabe perfectamente que esos niños no se pueden exponer al público de ninguna manera. Esa es la misma municipalidad de Chicano. Incluso, incluso nosotros, cuando tenemos investigaciones con menores, no lo ponemos en el nombre completo. Lo ponemos solamente en sus iniciales, para proteger, pues. Para proteger no solamente, pues, el rostro, sino para proteger su identidad. Ese es un delito, pues, ¿no? Tendrá que ya tomar el caso en el asunto del Ministerio Público y hacer la denuncia correspondiente. Mientras se da la investigación, la familia podrá acercarse al menor previa autorización. Pueden ir a visitarlo con autorización. Autorización de mi despacho para ver, este, cómo está, pues, ¿no? Porque ese niño tampoco no puede, de un momento o otro, no podemos nosotros cortarlo, pues, el vínculo familiar. La investigación generalmente dura, pues, dos meses. Dos meses. Que puede ser un poquito más, podemos nosotros hablarlo en el sentido de que, de repente, vamos a investigar un poco más. En el sentido de que, de que ese niño, ¿cómo es que la mamá lo ha abandonado? Podía haber tomado otra manera. Pero hay algo que también es necesario que, en este momento, coordinar. O por lo menos hablar, de que ese niño, lo estoy mandando al centro juvenil, a un centro tutelar. Que es un caso especial porque él tiene, pues, la enfermedad, ustedes saben. Entonces, en este sitio es posible que no tenga todas esas atenciones, porque es un caso especial. Entonces, en ese centro, que les estoy mandando, tienen ahí, tienen un departamento médico, tienen psicólogos, sociólogos, en fin, es un equipo. Hubiese querido mandarlo a otro sitio mucho mejor, pero lamentablemente no tenemos. No hay un sitio especial que diga, en este sitio están todos los que sufren de esta enfermedad, o por lo menos tienen una incapacidad. No hay. Por eso es que tengo que mandarlo con los niños normales. Acudimos por segunda vez a la demuna de Chicama, pero María Chamache, la asistente, no se encontraba, y el personal no daba razón de su paradero. María Chamache. ¿No está? ¿Ha salido? Sí. Ah, más o menos, ¿dentro de cuándo ir a venir? ¿No? ¿Para qué no me puedo ir? Queremos, este, buscar información. ¿No está ahorita de ella? No está ahorita. ¿Hace cuánta hora saluda? Hace media hora. Hace media hora. ¿Qué? Este, lo que pasa es que somos prensa, no nos queremos entrevistar. Ayer también vinimos, pero también se hubiera ido. Pero igual queremos ir a los que. ¿Cuál es el documento que se ha salido? ¿No sabe dónde se ha ido? No, ni idea. ¿Su número? ¿El teléfono? No lo sé. ¿Cuál es el teléfono? Los casos por este tipo de maltrato se investigan con muchísima cautela, debido a la condición de los abuelos. El niño podría regresar con su familia. En caso contrario, esta sería la sentencia. Mire, en este caso, en este caso de la abuela, por eso le digo, el caso de la abuela hay que tener mucho cuidado, porque la abuelita, no sé, vamos a ver qué grado de instrucción tiene, hay que ver, este, todo eso, o sea, hay varias, este, circunstancias para poder nosotros aplicar una pena. Porque si ella puede hacer que de repente, pues, esta señora pida disculpas o no sepa, porque ahí dice que en un, una patrecita dijo que lo ha amarrado, lo ha puesto así, ¿para qué? Para que no se vaya y se meta al río. Sí. ¿Ve? Para que no se queme. Para que no se queme. Entonces, todas las circunstancias, voy a apreciar, señorita, es una violencia familiar, que es un proceso aparte, lo vamos, podemos hacer. Y allá en la violencia familiar también va a haber una sentencia que se aplica, ¿no? También vamos a conversar con el niño, vamos a conversar con el niño, en coordinación con el Ministerio Público. Y el psicólogo, para que no se quede ese niñito allá. O sea, pero el niño no, 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 no es boca para hablar, el niño no habla. Claro, pero a veces con gestos, entienden, entienden, ellos saben lo que es bueno, lo que es malo, los niñitos con síndrome de edad son los ángeles, pero hay que saberlo tratar, pues. En este caso es una tutela, en este caso nosotros vamos a ver si, si ese niño puede regresar al entorno familiar. Porque tampoco es bueno quitarlo, ¿no? Pero hay que ver las circunstancias para poder, puede retornar o no. O puede de repente alguna institución hacerse cargo, pues, ¿no? Porque este niño también, los niños de edad no se puede decir que es una carga, estos niños van aprendiendo. Poquito a poquito aprenden. No, 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 no. No, no. ¡No, no! Gracias por ver el video